Hola niños y niñas, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a mostrar Bueno Un poco de mi casa Y haré mi vlog Así un poquito Bueno, la ropa que tengo es Esto O sea, rota Vale Luego tengo Unos pantalones ¿Lo quiero? ¿Lo suben bien? Y unos tecoles Vale Ahora voy a salir para que vean La de mi hermana ¿Vale? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! la luz ahora ahora niño voy a vamos a ver vamos a ver vamos a ver rota si vamos a ver con el espalda y luego ahora les voy a mostrarles una vez que andaremos adiós niños adiós este es su lugar esta es su alegría hola es el verde más guasado y este es Sullivan hola niños ¿os gusta mi película? adiós bueno son todos estos peluches bueno ahora voy a sentar y esperar un momento chicos y chicos chico chico ya vengo ya vengo ya vengo con mis cosas ya estoy por aquí estoy por aquí un poquito de mamá vale bueno me voy a hacer un ratito ok ya que no tengo de ver así si me puse a ver entonces sigo ah y yo sigo ajá yo tengo le mando voy a saludar aprovecho les doy un saludo a soy california a a sexe y now a 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 Un beso, ¿vale? Un besito ¿Qué? Si no Un besito 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 Un besito